Febrero de 1999, Copa Amistosa Era un baile, Colo Colo ganaba 5 a 1 Y Fido Dido Uribe no encontró nada mejor que tirarle un pelotazo a Luis Murri Neira Espina, Uribe Falta de Murri, tiro libre Que no se dio cuenta que a sus espaldas peleaban Marco Villaseca y Ricardo Rojas A combo en el hocico limpio La peor parte la sacó el más grandote Villaseca Que terminó con un fómulo cortado Los dos se fueron a la cana Terminaron en la policía procesados por ley de violencia en los estadios ¿Hay alguna pelea que recuerdes especialmente que haya ocurrido en nuestras canchas? Por favor comenta